Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas La Muerte y Caballero, de Pentáculos. La Carta de la Muerte representa transformación y cambio, mientras que el Caballero de Pentáculos simboliza estabilidad y compromiso con el trabajo. Ambas cartas tienen significados poderosos y profundos en el Tarot. La Muerte es una carta que representa el fin de una etapa o situación en la vida del consultante. Esta carta no necesariamente significa la muerte física, sino más bien una transformación profunda y positiva. Indica el fin de algo para dar paso a algo nuevo y mejor. Es un símbolo de renovación y renacimiento. El Caballero de Pentáculos es un hombre trabajador, confiable y comprometido con sus responsabilidades. Representa la estabilidad financiera, la seguridad material y el éxito a través del trabajo duro y la dedicación. Esta carta sugiere un enfoque prudente y metódico en los asuntos profesionales y financieros. También puede indicar un compromiso serio en una relación amorosa. La combinación de la Muerte y Caballero de Pentáculos sugiere que el consultante está experimentando un periodo de transformación y renovación en su vida profesional y financiera. Puede indicar un cambio significativo en el ámbito laboral o un enfoque más serio y comprometido en asuntos financieros. En el aspecto amoroso, esta combinación puede señalar un renacimiento en la relación, llevándola a un nivel más estable y comprometido. Es importante que el consultante se enfoque en el crecimiento personal y profesional, manteniendo la estabilidad y el compromiso con sus metas. En resumen, la combinación de la Muerte y Caballero de Pentáculos destaca la importancia de abrazar los cambios y transformaciones en la vida, manteniendo al mismo tiempo un enfoque estable y comprometido en los aspectos profesionales y amorosos. Es un momento para crecer y evolucionar, manteniendo la estabilidad y la dedicación en todas las áreas de la vida. Gracias por mirar.